Dulce victoria del club baloncesto quintanar de la orden hormigones quintanar ante el club baloncesto covisa que no pudo superar las últimas canastas del equipo local en una final de infarto los de sergio martínez se impusieron por 69 a 62 en el marcador pero el encuentro no fue fácil y en el descanso esta era la percepción creo que va a ser un partido muy igualado se va a decidir por pequeños detalles como se está viendo robos de balón pérdidas de balón y bueno el partido va a ser igualado estamos jugando bastante más tranquilos que ayer puesto del objetivo del ascenso está conseguido el choque discurrió parejo con un mejor acierto del quintanar que le llevó a poner una renta de ventaja de siete puntos al final una merecida victoria que viene a premiar el esfuerzo del club cuando la cosa de un mal único que he dicho que hay que jugar con alegría y a disfrutar y a pasarlo bien el objetivo era ganar ayer con lo conseguimos y hoy al final ha sido un buen final final de fiestas ante un pabellón repleto de seguidores que acudieron a animar a su equipo el club baloncesto quintanar se proclamaba campeón de la segunda autonómica masculina tras vencer en la final de la fase de ascenso a primera autonómica era un partido imprevisto porque ellos tienen mucha veteranía es un equipo muy rocoso muy fuerte la gente grande muy veterana y podía pasar cualquier cosa y así ha sido el partido ha sido muy regular con tanteos hechos arriba abajo y bueno al final nos hemos visto ahí con posibilidades y no las hemos desaprovechado el club baloncesto quintanar inicia así su nueva andadura por primera autonómica muchas ganas e ilusión y recuperando un gran ambiente en la grada